El final, el final Donde ya no llega el mar Las noches se queman La luz nunca se va Cuando vamos a parar El camino no va Donde tú quieres llegar Como ya quiero ir Siempre contra el vento Allí nunca nos conecto Nómada sin ciudad Cansado de esperar Mira la carretera En los días pasan Cuando vamos a parar No hay canciones en la radio Que abren de lo que soñamos No hay futuro y ha pasado El presente no se va Nunca va a pasar La distancia nos acerca No hay futuro y ha pasado 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 No me preguntes por qué Nunca vamos a volver ¡Saben bien! ¡Saben bien! ¡Saben bien! ¡Saben bien! No haber perdido tu tren ¡Bravo! Buenas tardes